Que bonito día, que wonderful day, que chuli nare nare porototototototo hace para irnos a la dimensión de ventana Así que antes de nada quiero pedir en este vídeo una meta de 2000, si, 2000 pedazo de likes para más vídeos de puertas a dimensiones Y que me pongáis por los comentarios que otras puertas a que otras dimensiones puedo hacer Así que amigos, también os pediría con todo mi corazón en la mano que os suscribierais al canal ahora mismo Para no perderos ni un solo vídeo, los que suba porque son muy chachis pistachis Así que amigos, parad un momento, paramos el carro, ¿vale? Paramos el carro ¿Os habéis suscrito? Sí, vale, bien, bien, poco a poco, poco a poco ¿Le habéis dado a like? También, vale, 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 vale Y ya, 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 para terminar ¿Habéis puesto un comentario diciendo que otras dimensiones queréis que visite? ¿Y todo eso está hecho? Sí, pues, 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 un beso para vosotros, por preciosos Ahora, os voy a dar lo que veníais buscando La puerta de Venten Así que, Venten, voy a por ti Voy a conocerte y a estar contigo ¡Oh, no! ¡Wow! Es aquí ¡Hoy va! ¿Qué es esto? ¿O carne de perro? ¡Dogmeat pone! ¡Hoy va! ¡Un alien de Venten! ¡Cómo mola! ¿Más carne extraña? ¿Sigue habiendo carne extraña? Ajá, más carne extraña Y aquí se acaba ¡Oh! ¡Venten! ¡Hola, Venten! ¡Venten, no oías de mí, Venten! ¡Venten, Venten conmigo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! O sea, ven O sea A ver, a ver, a ver, a ver Para que nos aclaremos, ¿vale? Tu nombre será Ven Y cuando quiera que vengas te diré Ven ¿Vale? ¡Vale, no estaba hablando, dime! Vale, vale, vale Sí, no me hagas daño, por favor ¡Ven, ven! No, no, yo soy Benito Benito 10 Ah, Benito, Benito Teno Oye, Ben, ¿qué tal tu dimensión? ¡Transfórmate en un alienígena! ¡Ah! ¿Que tú sabes hacer eso, verdad? Oh No ¿Ahora en serio? ¿Quieres que me traes en el formato de un alienígena? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué dices de aquí? ¡Kiskos, kiskos, 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 kis, kiskos, 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 kis, kis, kiskos, 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 kis, kiskos, kiskos, k shocking ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¡Wow! ¡BEN! Hola ¡Oh, my God! ¡Oh, def... ¡Oh, cómo mola, Ben! Soy Ben ¿Quién es Ben? Soy Ben ¡Hola! Ben, me enseñas a hacer eso Yo quiero, yo quiero, yo quiero Toma el poder del Omnitrix ¿Me vas a dar el poder del Omnitrix? Claro Vale, oye ¡Hola! Vale, oye Prefiero, Ben Que te pongas en tu modo normal Porque con esta voz no se entiende nada, ¿vale? Claro Vale ¡Poder del Omnitrix! ¡Activado! ¡Woo! ¡Ya estoy! ¿Ya puedo transformarme en lo que yo quiera? ¡Claro que sí! A ver Pero para eso te voy a dar una cosita que te va a encantar ¿El qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡La espada de Ben 10! Así es, amigo Vale, vale, a ver, a ver ¡Omnitrix! Espada de Ben 10 ¡Omnitrix! ¡Activado! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Me puedo transformar en... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ben! ¡Hola, Ben! ¡Cómo mola! ¡Soy un alien! ¡Hola, hola, hola! ¡Claro que lo has hecho! Espera Bien, ahora quiero que... Dime Esto es igual que en la serie En la serie cuando acabábamos con algún animal o algún alienígena Absorbíamos su poder para transformarnos en él ¡Claro! ¡Sígueme! Entonces, si mato a este cerdo ¡Absurbo su poder y transformación activada! ¡Vaya! Veo que eres bueno en esto ¡Hay un cerdo aquí! ¡Ahí! ¡Era yo! ¡Eh! ¡Ben! ¡Amigo! ¡Llévame contigo! ¡Mira, Ben! ¡Ahora soy un león de verdad! ¿Dónde estás? ¡Pues aquí, muriéndome de fuego! ¡Ben, que me muero! ¡Espera, ya sé! ¡Transformación en serpiente de lava! ¡Hala! ¡Ya no me muero del fuego! ¡Oh! ¡Cómo mola, Ben! ¡Me has dado el poder del Omnitrix! ¡Claro! ¡Te he dado el poder del Omnitrix! ¡Guau! ¡Vamos a matar más alienígenas para que me quede con sus formas! ¡Claro! ¡Ven conmigo! ¿A quién te gustaría matar? Vale, espera Me voy a transformar en... ¡En, en, 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 en! ¡Este! ¡Que me gusta mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Eres naranja! ¡Ay, mira! ¿Y este señor? ¡Absorbo tu poder! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Vamos a buscar más, Ben! ¡Vámonos! ¡Qué cazazo! ¡Oh! ¡He absorbido el poder de una vaca! ¿Eh? ¡Vaca! Vale, vale, vale Tenemos que avanzar hacia adelante para encontrar a majos Vale A, 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 a más ¡Eh, veo uno, veo uno! ¿Dónde, dónde? Que no puedo subir transformado ¡Espera! Me transformo en... ¡Esto! Ahora soy mucho más poderoso ¡Fuego! ¡Soy un erizo! ¡Chon, chon, chon! ¿Dónde estás? No sabía que había... Que te podías transformar un erizo ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué, Ben? ¡Hola! ¡No me gusta ser erizo! ¡Me voy a transformar en... En... ¡Oh! ¡En este! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Uy, qué poderoso soy! ¡Ahora, ¿dónde estás, Ben, en él? ¡Oh! ¡Oye! ¡Ven, retrocede! ¿Por qué no te transformas en ninguno? Deberías bajar ahí abajo ¡Vale! ¡Hola! ¡Uh! ¡Ven! ¡Que había un bicho muy raro! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Vale, tengo que transformarme, tengo que transformarme! ¡No! ¡Una obsidiana de fuego! ¡Ya! Espera, yo te hago un camino ¡Ven por aquí! ¡Ahí va, Ben! ¡Que donde piso, que donde piso quemo! ¡Ven, sube por aquí! ¿Esta transformación mola a un mazo? ¡Claro que sí! ¡Que donde piso quemo! ¡Pero ten cuidado como la usas! ¡Ten cuidado como la usas! ¡Mira! ¡Hola! ¡Te quemo! ¡Que no se quema! ¿Dónde yo? ¡Cómo mola! ¡Uh! ¡Soy un alien de fuego! ¡Alien de fuego! ¡Y si me arrimo este árbol lo quemo! ¡Eh! ¡Ya no desprendo fuego! ¡Ven! ¡Ay va, cuando como sí que desprende el fuego! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Dónde estás? Aquí No te veo, es que veo, espera, me voy a cambiar Transformación en... En... ¡Este! ¿Dónde estás, Ben? Aquí ¿Aquí dónde? ¡Hola! ¡Te has robado en un creeper! Así soy yo, amigo ¿Cómo mola, Ben? Espera, voy a hacer algo que tú no sabes ¿El qué? Espérate aquí, ¿vale? Vale ¡Me transformo en cuatro brazos! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¿Y ahora soy más fuerte? ¡Uy, wow! ¡Qué fuerte soy! ¡Ben, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¡Ben, sube! ¡Sube, Ben! Bueno, ya voy Parece que Ben no puede subir Así que aquí no ha pasado nada ¡Me transformo en... ¡Este! ¡Hola! ¡Cómo mola esto! ¡Ben, es mentira, te necesito! ¡Ben, eres tú! ¡Ben, ¿dónde estás? Amigo, me has encerrado ¡Ben! ¡Yo te salvaré! ven 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 vamos ven me transformaré en este como mola ven esto es lo mejor que me ha pasado en la vida ven 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 esto es lo más chachi que me ha pasado nunca soy tengo el omni tricks a ver si mira ahí lo tiene tuyo ¡Ah, sí! ¡Ben! ¡Me puedo transformar en el alienígena Más poderoso de todos los tiempos! ¿Ah, sí? ¡Mira! ¡Poder activado! ¡Echo! ¿Has visto? Ahora nadie se resiste a mi poder Eres un pazguato No, pingüino, pingüino Ah, pingüino, pingüino Los patos son los amarillos, los que están en los estanques esos Oye, Ben, que ha sido muy bonita La experiencia, pero quiero volver a ser león Y me vuelvo a mi casa, ¿vale? Vale Eh, no, vale, no, que si me llevas a mi casa Ah, eh, bueno, sí, sígueme ¡Mírame, Ben! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uy, bo! ¿Puedo hacer esto y tú no? ¿Cómo que? ¡Ah, me cago un tú, Ben! Vale, sígueme, ¿me estás siguiendo? Sí, sí, te estoy siguiendo, Ben Más o menos Te sigo, Ben, más o menos Ahora te alcanzo, ¿eh? Yo, sí, no te preocupes por mí Ahorita tal... ¡Ay! ¡Ven, te veo! Te veo, Ben Vale, Ben ¡Ben! ¡Ben! ¿Dónde estás, Ben? Aquí No te veo, Ben Espera, aterrizo Ven conmigo Oye, tú querías irte a tu casa, ¿verdad? Sí, claro Ya ¿Dónde está la puerta? Eh... ¿Ven? ¿Sí? ¿Mi puerta dónde está? Por aquí, por aquí Aquí está, Ben Ah, vale, vale, vale No, no, Ben eres tú, ¿eh? Yo soy León León Picarón ¡Utsua! ¡Hola! Muchas gracias, Ben La verdad es que ha sido Una experiencia preciosa Oye, ¿y esto que tienes aquí qué es? Eh... 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 ¿Tienes otro de repuesta? No Mira, Ben Pues mira, ¿sabes qué? Que me enfurezco Y me transformo En este alienígena Superpoderoso ¡Vamos, te mato! Una... Me he muerto